Pues alta joda, estoy armando Para los pibes, para los vagos Para las solteras, no las casadas Las que van de frente, sin compromiso a nada Pues alta joda, estoy armando Para los pibes, para los vagos Para las solteras, no las casadas Las que van de frente, sin compromiso a nada Sábrame el paso que llegó el más ranqueado Que cuando se da el deal, lo deja todo apagado La humildad presente, levante los brazos Matemos esa pena, noche y día es de fracaso Vamos a demostrar que la risa siempre está Que aunque la tenga escondida Hoy se les notará, la riqueza no hace uno Pero vos siempre se vos de los demás Y no quejemos, no aguantan la presión Mueve lo que mueve lo que mueve lo mamita Mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve lo mamita Mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve lo que mueve para abajo La vida es una sola, póntela a disfrutar Y si no lo hacen hoy, mañana se arrepentirán Yo sé por qué lo digo, porque también lo pasé Librarme de sentimientos a tantas mujeres, ¿y para qué? Pues alta joda, estoy armando Para los pibes, para los vagos Para las solteras, no las casadas Las que van de frente, sin compromiso a nada Pues alta joda, estoy armando Para los pibes, para los vagos Para las solteras, no las casadas Las que van de frente, sin compromiso a nada Pues háblame de música cuando sean real Y si no silencio, shh Ponte en tu lugar, el rap ya tiene dueños No se hagan los mejores El rey está arriba, ustedes son solo peones Mueve lo que mueve lo que mueve lo mamita Mueve lo que mueve lo que mueve para abajo Mueve lo que mueve lo que mueve lo mamita Mueve lo que mueve lo que mueve para abajo Criticas a mi estilo, que eso no te gusta Prefiere mamacela que no me quiere vivo Y eso te disgusta, ser el que vos me odias Pero siempre habla de espalda, porque de frente na' Criticas a mi estilo, que eso no te gusta Prefiere mamacela que no me quiere vivo Y eso te disgusta, ser el que vos me odias Pero siempre habla de espalda, porque de frente na' Ay, tú sabes que sigo siendo el mismo Nada me ha cambiado, solo me he superado Tú lo sabes Pues alta joda, estoy armando Para los pibes, para los vagos Para las solteras, no las casadas Las que van de frente, sin compromiso a nada Pues alta joda, estoy armando Para los pibes, para los vagos Para las solteras, no las casadas Las que van de frente, sin compromiso a nada Pues alta joda, estoy armando Para los pibes, para los pibes, para los vagos Para las solteras, no las casadas Las que van de frente, sin compromiso a nada Yeah, yeah Dímelo, 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 dímelo Sonido una web, sonando en los estudios Woof, 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 woof Sicko... ¡Suscríbete al canal! Gracias.